José Vicente Sánchez, sacerdote jesuita, falleció en la madrugada del miércoles 25 de diciembre en la ciudad de Medellín. El padre José Vicente prestó su servicio pastoral a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Barranca Bermeja durante más de 40 años. Murió esta mañana a las 3 de la mañana el padre José Vicente Sánchez, jesuita, quien trabajó muchísimos años acá en esta parroquia. Fue una persona muy dedicada a atender a los pobres, era muy bonito. La preocupación de él para repartir los mercados para los más necesitados, para atender las necesidades espirituales, las celebraciones litúrgicas, los sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo. Fue un sacerdote muy entregado, muy generoso y hoy a las 3 de la mañana el señor lo llamó para gozar la Navidad eterna con él. Monseñor Camilo Castrellón, obispo de Barranca Bermeja, destacó la labor del sacerdote y aseguró que para la Asamblea Diosesana a realizarse el próximo año hará un homenaje a este presbítero. Y fueron todos años de mucha entrega y de mucha generosidad. Yo vine hoy para celebrar la Santa Misa con los padres jesuitas por su eterno descanso. Y una vez que nos organicemos en el año entrante en la diócesis, una de las celebraciones será un funeral por su eterno descanso. El padre José Vicente será recordado por sus felices toda vez que desde su llegada al templo adelantó varias obras sociales en favor de la comunidad menos favorecida.